Un videojuego que marcó época. Quienes bordean los 30-35 años alguna vez lo han jugado y han disfrutado junto a aquel hombrecito gasfitero que corre y pasa diferentes niveles y obstáculos para salvar a la princesa del malvado bouncer. Mario Bros. aún persiste en la mente y en los videojuegos actuales. Para seguir recordándolo, lo puede apreciar en este singular y pequeño museo. Mira, por ejemplo, acá tenemos el primer título de Mario Bros. ya oficial en una consola de Nintendo. Salió en el año 83 para la Famicom. Este es el clásico, ¿cómo se llama? Super Mario Bros. En la cual, ese es el juego que estábamos viendo en la pantalla anteriormente. Y por ejemplo, acá tenemos otros títulos diversos. El Super Mario Kart que te hacía mención también, que apareció más o menos en el año 91, 92. Tenemos lo que son las zapatillas de Mario. Diversos peluches con los personajes, figuras de todos los modelos, de todos los tamaños. Desde su inicio en las consolas Famicom hasta las de Wii U, este videojuego ha tenido diversas versiones y Mario diversos oficios. Sin embargo, no ha perdido su esencia. Es un juego divertido, te entretiene, es un juego sano, es la eterna lucha del bien contra el mal, del superhéroe que tiene que rescatar a su princesa. Te van creando un mundo distinto, un mundo colorido, un mundo variado, en el cual yo creo que eso es lo que llama bastante la atención y que ha tenido esa pegada para subsistir más de 30 años en la industria de los videojuegos. Este videojuego será reconocido en el Mass Gamertest Festival, donde también estará la voz oficial de Mario Bros. Charles Martinet. Estará dando una charla de cómo ponerle voz a tu videojuego, y también estará contando anécdotas de cómo le puso la voz a Super Mario. Esperemos que la tecnología y las nuevas propuestas no terminen con este videojuego, que por ahora continúa, para decirnos que aún se puede divertir sin imaginar violencia.